¡Es una niña, mi amor! ¡Es una niña! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Estás asustando a la niña ¿Qué haces tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo así? ¿Otro ser inservible en mi vida? ¡No! ¡Lo quiero! ¡No! Papi, no tienes un poco, me da miedo Papi, no tienes nada, me da miedo Sí, eso es a lo que me refiero Seres frágiles, débiles, cobardes, inservibles ¡No quiero otro más! ¡No! ¿Qué es mi conejita y yo? ¿Vamos a ser más valientes? Mi conejita y yo vamos a ser más valientes Pues dile a tu conejita Que es otra mujer que se calle ¡Ay! Renato, ¿qué estás haciendo? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Qué estás haciendo? Hermano, yo creo que Yo creo que usted está haciendo Mucho escándalo, relájese, tranquilo Usted se calla, es el ser tan sapo ¡Claro! Como usted sí tiene sus dos hijos varones Con los que puede jugar Hablar de fútbol, hablar de carros Cállese, no le impide tener un ser inservible Como los que me están tocando a mí en su familia ¡Cállese! Renato, ¿pero qué estás diciendo? Mira, Majo Majo siempre hace todo lo que tú dices Cumple todos tus caprichos Siempre va a las clases de fútbol ¿Por qué eres así con ella? ¿Qué parte no has entendido? ¡Yo quiero un niño! ¡No! Un ser inservible Una muchachita que pretende solo ser ¡Quiero uno! ¡Estás acabando con mi linaje! ¡Estás acabando con mi apellido! Gerardo, no más Mira, Majo Es una niña valiente Y este que van a ser también lo será No me interesa absolutamente nada Y eso que viene ahí tampoco lo quiero para mí Hermano, yo creo que usted Usted está haciendo una tormenta en un vaso de agua Tranquilo, relájese Sí, compadre Tiene toda la razón, hermano Sí, sí Pero Usted como que quiere una niña en su familia, ¿cierto? Quiere como una niña en su familia ¡Aquí la tiene su niña! ¡Gerardo! ¿Qué es esa agresividad? Mira lo que estás haciendo ¿Qué es este show? Agresivo yo Y eso es poquito para lo que puedo hacer ¡Mira! Es más, me voy de acá ¡Me voy! ¡Me voy! Papi, no te vayas, por favor ¡Gerardo, no me vuelves a tocar a la niña! ¡Vete! ¡Vete! Sí, me voy Me voy Porque no quiero saber absolutamente nada de ustedes Ni este ser inservible Y mucho menos de esa cosa que viene ahí Me largo Tranquilo, hermano ¡Usted se calla! ¡Quítese! ¡Basuras! Papi, no te vayas, por favor No te vayas No te vayas, papi, no Ya, esta niña me tiene harto No aguanto más No aguanto más Que tomela de encima Me largo Papi, no No te vayas, por favor Te voy a extrañar mucho A ver, suélteme, niñita Y ojalá yo pudiera pensar o decir lo mismo Que a ustedes no las voy a extrañar O ser inservible como usted ¡No! No voy a extrañar A usted menos Que solo trae seres inservibles a este mundo Me largo Mamá, mi papá va a volver Vamos, mi papá va a volver Yo te voy a cuidar de ti y de tu hermanito Hola, Gerardo Gerardo, solo te llamo Es para pedirte un gran favor Yo necesito de tu ayuda Yo necesito que me ayudes con la manutención de la niña Mira que con esta barriga Yo no puedo conseguir un trabajo Es demasiado difícil Por favor, ayúdame ¿Cómo que no es capaz de conseguir un trabajo? Para eso me estás llamando, Tommy Alguien tiene la verdad Usted es una inservible Toda la vida Toda la vida lo va a hacer Al igual que esos seres Que están trayendo a este mundo Gerardo, yo solo te estoy pidiendo Que me ayudes Necesito que me ayudes Mira que es tu hija Necesito para las cosas de la escuela Para la renta Para la alimentación Por favor, ayúdame Esas cosas no son hijas mías ¿A usted qué le pasa? Ya le dije que yo no quiero tener seres inservibles en mi vida Para eso me llama No va a recibir ni un centavo de mi plata Es más No me vuelva a llamar No la necesito Ya, ya, chao, chao, chao Pero no esperate, espera No espera Mami, estás bien Mi amor, sí ¿Por qué no vas al cuarto y vemos algo? Espérame allá ¿Peleaste con papá? Mi amor, mira Papá y yo tenemos muchísimas diferencias Y créeme que todo va a estar bien Pero al cuarto, sí Mami, yo lo extraño mucho Mi amor, yo sé A mí, y por cierto Mañana me toca llevar unos lapiceros y unos cuadernos Porque si no, no me van a dejar entrar a clases Mi amor, sí, se me había olvidado Discúlpame Pero mañana a primera hora lo compramos, ¿sí? Dale Vamos, si vemos algo Yo ya te sigo Mira, mi amor Esa es tu hermanita Está muy bonita, mami Mi amor, es igual de preciosa que tú Sí Mami, una pregunta ¿Mi papá cuándo va a venir a ver a mi hermanita? Ay, majo Nosotras ya hemos hablado de eso Tu papá ya se fue No va a estar acá más con nosotros Deja de decir esas cosas, mami Él sí va a volver Tú eres una mentirosa Majo, ven para acá Majo No, mi papá no me contesta Mi mamá tenía razón Mi papá no va a volver Mira, mija Te traje salito como para que comas Ay, mami, tal linda Muchas gracias Estoy súper cansada ya Mijita, ¿y por qué no descases? Mira que ya amaneció Yo creo que ya es hora Hay que dormir más No, 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 mami Ya habrá tiempo para yo descansar Yo necesito estudiar todo esto Y ganar todos los parciales Que tengo esta semana Tú sabes que tengo que sacar Esa universidad adelante Estoy muy orgullosa de ti, mi amor Mira que siempre me ayudas Con las cosas de la casa Ay, mami Es lo menos que puedo hacer Mira que tú has luchado tan duro Por sacar a mi hermanita Y a mí adelante Que es lo mínimo Que puedo hacer por ustedes dos Eres una gran mujer, mi amor Y vas a ser una gran abogada Ay, hola Que así sea Porque le estoy echando muchas ganas De verdad a esta universidad Ay, gracias, mamá Mira, mi amor Come aquí Te digo para que esto Ay, qué pecado Mi mamá Siempre se preocupa por mí Bueno, miren esos helados Pero es que nosotras No le pedimos estos helados Amiga, pero ustedes Me lo fueron de pedir No, ninguna amiga Yo no puedo ser amiga De una mujer como usted Pero es que yo Pero nada, gaga Ándale por y me llamá A su jefe Para decirle Que estamos a atender A las clientas como vosotras Ay, no, no Por favor, no me hagan eso Ustedes saben que yo no tengo plata Que yo necesito este trabajo Pero, ¿saben qué? Miren, llévenlo Y cortesía la casa, ¿sí? Ah, pues así, sí Hola ¡Hermana! Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Ay, pero cómo estás de hermosa Mira Ay, eres igualita A mí cuando estaba chiquita Hermana, ya tienes mi regalo De cumpleaños No, todavía no Pero, ¿qué quieres que te cumple? Una muñeca Sí Bueno, entonces te voy a comprar La mejor muñeca Del centro comercial ¿Qué te parece? Sí Sí Ah, bueno Bueno, entonces ves Iré pintando, estudiando Y yo voy a ver qué hago Sí, bueno Don Rodrigo ¿Cómo está? Bien, bien, bien Es que yo le quería comentar una cosita Es que era ver si usted me podía hacer el favor De subirme el sueldo Es que yo llevo trabajando aquí mucho tiempo Y he trabajado muy duro Entonces era para ver si usted me puede Ay, ya está ¿Y a cambio de qué le voy a subir yo el sueldo? Ay, don Rodrigo Es que yo estoy teniendo muchos problemas económicos en mi casa Y pues yo llevo mucho tiempo aquí Y yo hago aseo Yo me quedo hasta tarde A mí, hija, pero eso no es mi problema A mí su vida no me interesa Ahora Podemos hacer algo Porque Mire Vizcocho Yo Le puedo duplicar el sueldo Se lo puedo triplicar Si usted quiere Pero Ya sabe lo que yo quiero Vizcochito Ande Regáleme una nochecita Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, no ¡Ay, Dios, esgraciado, viejo verde! Yo jamás en mi vida Me acostaría con un viejo como usted ¡Gaz! ¡Se me larga del local! ¡Dale, pues! ¡Pues prefiero quedarme sin empleo! ¡Acasame con un viejo como usted! ¡Cochino! ¿Hola? Sí, sí, sí Yo tomé el caso No, yo creo que ya están llegando Hablamos más tarde Vale, chao Llegó la hora ¡Siga! Permiso Siéntese Señora abogada No sé qué hacer Mi esposo me quiere dejar Y lo peor de todo es que yo no quiero Bueno, doña Lina Cuéntame bien ¿Cómo es el caso? No se quiere hacer cargo de mí No se quiere hacer cargo de mi bebé Lo peor de todo es que Me dejó embarazada Me está pidiendo el divorcio Adelante Mi amor Llegaste Cuál mi amor Ni que nada Yo no soy nada Mucho gusto Don Gerardo ¿Está todo abogada? Esto ya lo gané Por favor, señorita Agilicemos que Tengo poco tiempo Bueno, doña Lina Cuénteme Cuántos meses de embarazo Tiene usted Yo Ocho meses ¿Y hace cuántos esposos Se quiere separar de usted? Como dos ¿Y usted, don Gerardo? ¿Por qué se quiere separar de doña Lina? Vea, señorita Eso no le incumbe Eso no es de su importancia Haga su trabajo Pues déjeme decirle Que sí es de mi incumbencia Porque es que Yo soy la abogada encargada De disolver su matrimonio Así que cuénteme ¿Cuál es el motivo? Vuelvo y le repito Que eso No le importa A usted En lo mínimo Es más Yo no quiero estar al lado De esta inservible ¿Y no será, doña Lina, que Usted va a tener Una niña Y no un niño ¿Y por eso usted Se quiere separar de doña Lina? Don Gerardo Vea Limítese a hacer su trabajo Limítese a hacer su trabajo Y no se meta Donde nadie la está Ya no te ve tan metida Señorita, por favor Pues me meto Don Gerardo Porque mucho gusto Soy Majo Su hija Sí Papá La niña que usted Trataba mal De inservible De inútil Míreme Soy la mejor Abogada De la ciudad De la ciudad No Del país Y me voy a encargar Yo La inútil Se va a encargar De que usted Pague Por todo lo que ha hecho Y que responda Por ese bebé Ya Majo Mi amor Ya Hija Ya Tranquila No es para tanto No es para tanto Ya tranquilízate Yo no soy su hija Usted me abandonó Y yo logré Y soy lo que soy Gracias a mi mamá Que luchó Y que fue padre Y madre Ella sola Y me sacó adelante A mí Y a mi hermana Y ahora usted Va a pagar Por todo lo que ha hecho Vea Hagan lo que se les dé la gana Lo que soy yo Aquí ya no me quedo más Inservible a mí No volve Volvas a buscar Ya Búscate otra vida A mí Déjame quieto Un momento Usted de acá no se va Hasta que no Reciba esto Nos vemos en el juzgado Y va a pagar Por todo lo que ha hecho Ahí está la citación Y no puede faltar Porque si no Yo me encargo De que se podra En la cárcel Hagan lo que se les dé la gana Vamos Ay doña Lina Por favor Este tipo no se la merece No merece nada No va a responder por usted Él no la ama Entiéndalo Pero que hago Estoy sola Yo no puedo con esto Doña Lina Usted no está sola Me tiene a mí Yo la voy a ayudar Con todo lo que necesite A usted y a su bebé Se lo juro Ay gracias abogada Ay no me diga abogada Dígame Majo Viene que yo soy la hermana De su bebé Gracias Lo siento mucho Todos los hijos Incluyendo las niñas Son iguales de especiales Y tienen los mismos derechos Valóralos Música Música